La actriz y presentadora Elianis Garrido abrió su corazón en una reciente entrevista y recordó sus inicios en el mundo del entretenimiento, especialmente su paso por el famoso reality protagonistas de novela. En una conversación que se difundió a través de las plataformas digitales, la talentosa velarina reveló que se arrepiente de haber participado en el programa, señalando que fue una experiencia decepcionante. Elianis expresó su frustración al hablar sobre su participación en el reality show. A más de una década de haber salido del programa, manifestó su decepción con la edición del mismo, que distorsionó sus palabras y emociones. Fui demasiado honesta, demasiado real y yo que no tengo contrato de confidencialidad. Cuando salí me decepcioné mucho de ver la edición, comentó Garrido, añadiendo que la producción editó entre tres horas de grabaciones para presentar solo una hora al aire, sacando de contexto muchas situaciones. Aseguró que las conversaciones y discusiones fueron manipuladas lo que la llevó a que el público la juzgara sin conocer la historia completa. Asumo mi responsabilidad como adulta porque fue mi personalidad. Yo dejé que jugaran con mi mente y mis emociones. Dijo cuestionando también que quienes utilizan las redes sociales para dramatizar sus vidas y llamar la atención.